suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis muy buenas amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo hablando de la última hora del fichaje de Ansu Fati por el Brighton a esta hora que estoy grabando el vídeo Ansu ya está en el avión camino a Inglaterra vamos a por ello pues bien Ansu Fati apuesta por el Brighton el canterano del FC Barcelona ya viaja a tierras inglesas para someterse a las correspondientes pruebas médicas y físicas y en las próximas horas la cesión simple hasta el 30 de junio del 2024 será oficializada referente a este tema de las pruebas físicas y el estado físico de Ansu voy a comentar una cosa muy importante ahora mismo aunque si algo hemos aprendido a lo largo de los últimos años es que tanto en el mundo del fútbol como en el del FC Barcelona no se puede destacar ningún escenario y que las cosas pueden cambiar mucho en muy poco tiempo salvo sorpresa mayúscula Ansu Fati jugará cedido en el Brighton la temporada 2023-2024 el extremo canterano con poco protagonismo en las tres primeras jornadas de liga apostará por el proyecto de Roberto de Cebri para lanzar su carrera y regresar el verano que viene al club de su vida con la posibilidad de ser importante en el equipo de Xavi Hernández el Brighton tomó la delantera en la carrera por los servicios del canterano azulgrana este miércoles por la noche con una erupción de última hora cuando todo parecía indicar que el ganador de la misma sería el Tottenham Hotspur el Sevilla FC ha tanteado a Ansu Fati en las últimas horas pero el Culebrón no ha sufrido un nuevo giro de guión y el atacante está viajando a estas horas a tierras inglesas para someterse a las pruebas físicas y médicas correspondientes y en caso de que todo esté en orden certificar sucesión simple hasta el 30 de junio del 2024 según uno de los periodistas de más renombre mundial el Brighton cubrirá alrededor del 85% del salario de Ansu Fati prácticamente le va a pagar toda la ficha el porcentaje del restante evidentemente correrá a cargo de nuestro querido Barcelona el club azulgrana ha encontrado un destino que ayudará al futbolista a crecer en todos los sentidos y conocer el mundo del fútbol más allá del Camp Nou en las próximas horas la operación debería ser oficializada pues bien referente al tema físico de Ansu Fati es totalmente falso lo que dijo ayer el periodista amigo de Bartomeu que trabaja en el problema del salseo nacional ya sabemos o ya sabéis a qué me refiero el que comentó también que Messi estaba fichado por Alilal que ya es oficial y que suelta muchos bulos pues ese periodista no quiero decir su nombre pero ya sabéis a qué me refiero amigo de Bartomeu que intenta fastidiar lo máximo a la directiva de Laporta pues ayer soltó un bulo de que Ansu Fati tiene un problema físico crónico es decir que tiene una lesión crónica que no se va a curar nunca lo soltó ayer en el programa del salseo nacional por la noche tarde ese bulo y comentó también que lo más posible o lo más seguro que no va a pasar las pruebas médicas en este caso con el Brighton para intentar entorpecer el fichaje o entorpecer mejor dicho la cesión de Ansu Fati por el Brighton es totalmente falso es otro bulo más soltado de este periodista por llamarlo periodista y obviamente pues la última hora es que la familia o el entorno de Ansu Fati va a tomar acciones legales contra este señor que no para de hacer el ridículo para intentar fastidiar al Barcelona de Laporta obviamente sin éxito pues bien referente a lo que pienso de la cesión de Ansu Fati por el Brighton pues ya lo dije más o menos en el vídeo que publiqué ayer tarde que es lo mejor para el jugador y para el club el chaval como todos hemos visto apuntaba crack mundial pero por culpa de esas puñeteras lesiones pues de momento Ansu no pudo despegar que Xavi también tenía que haber tenido la misma paciencia que tuvo o que está teniendo con Ferran pues sí por qué no porque como hemos como hemos visto Ferran ha sido un fiasco la temporada pasada y esta temporada pues la está rompiendo pero en este caso Ansu Fati pues no ha tenido o no ha disfrutado de esa paciencia que tuvo Xavi con Ferran yo no lo veo enterar todos los días el que lo ve es Xavi según muchas fuentes pues Ansu Fati físicamente está como un toro entonces ¿por qué Xavi no le da la oportunidad a Ansu y si la ha dado a Ferran? yo sinceramente la desconozco estar expuesto habrá que preguntarle a Xavi en alguna rueda de presa del por qué ha dado una oportunidad a Ferran y tuvo paciencia con él y dicho Ferran la temporada pasada ha sido un fracaso y esta temporada pues al menos en el inicio la está rompiendo y no la ha tenido con Ansu de hecho Ansu Fati en la temporada pasada al final pues el chaval la estaba rompiendo es que era el máximo goleador último tramo de la liga pero Xavi pues no le gusta es así es que no le gusta del por qué no sabemos por qué yo tampoco lo sé supongo que tendrá sus motivos pero yo los desconozco en este caso pero ahora imaginaos si Ansu Fati la rompe en el Brighton y qué dirá Xavi imaginaos ahora mismo Ansu Fati la rompe en la Premier y es uno de los mejores delanteros de la Premier y se sale qué dirá Xavi creo que se quedará retratado Xavi se quedará retratado y sin argumentos para defenderse entonces qué hará el Barcelona si sigue Xavi obviamente si no sigue Xavi pues a lo mejor el contenedor va a apostar por él pero si sigue Xavi aunque la rompa yo estoy seguro que Xavi encontrará algún argumento para convencer a Laporta de que lo venda en este caso algún grande de la Premier esta es la cuestión ahora esta es la pregunta del millón de dólares si Ansu Fati la rompe en la Premier esta temporada qué pasará con su futuro yo estoy seguro que si sigue Xavi va a convencer a Laporta para que lo venda y saque dinero por él porque no le gusta en verdad es que no le gusta físicamente se ve que no está mal físicamente se ve que Ansu Fati está muy bien y lo ha demostrado en muchos partidos que ha jugado vamos a esperar hasta la final de esta temporada que va a empezar o que ya ha empezado mejor dicho y a ver qué pasa con Ansu Fati porque a mí me da la sensación de que la va a romper en la Premier ojalá que la rompa y ojalá que tenga éxito y ahora vamos con el temazo principal giro de 180 grados en la operación de Joao Cancelo por el Barcelona el club ha tenido que aceptar la última condición de los Citizens para que hoy mismo se pueda cerrar el fichaje de Joao Cancelo por el Barcelona y es la siguiente la opción de compra para el próximo verano de 2024 va a ser obligatoria de algo más de 30 millones de euros esta es la condición que acaba de exigir en Manchester City al Barça para vender a Joao Cancelo y el club pues no ha tenido más remedio que aceptarla para cerrar hoy mismo el fichaje del superlateral portugués esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias Forza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos